Tripeando pelotas, minotas, caleidoscópicas Pepa de colores, pescapar de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Estoy como Madonna pa' los tiempitos de erótica Soy psicótica, estrambótica Hechizando con mirada soy hipnótica Con mi porte de bichita media gótica Y yo le meto, que muevo el esqueleto Que vengo verdecida con un flow completo Cargándome amuleto, fumándome un bareto Bonita de carácter, solo soy presoneto No hay otra parecida de San Juan a Mayagüez Me vio lo maón y dijo, ese es la que Tú estás bien dura, tú eres un 20 de 10 Se puso gallito y claro que se la saqué Tripeando pelotas, minotas, caleidoscópicas Pepa de colores, pescapar de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Estoy como Madonna pa' los tiempitos de erótica Soy psicótica, estrambótica Hechizando con mirada soy hipnótica Con mi porte de bichita media gótica Pinta de costosa, vengo bien escandalosa Sí, siempre en otra liga, nunca he sido poca cosa Y voy bañada en oro con detalle color rosa Limited edition con razón es tan celosa La mejor en esto, cabrón, yo soy Kaiser Sosa Bien poco usual, mucho menos sospechosa Sé que hay muchas cosas que yo pude haber sido Pero he decidido nunca darme por vencido Y ahora que soy perra, cada cual su merecido Nada que no haga, todo pa' mi es pan comido Yo estoy tan vigente, pero tú estás vencido Ya en la calle sabes que me gustan bandidos Mi milkshake trae a todos los nenes a liar Y todos se dejan pillar Mi milkshake saca a todos los nenes a angiar Y todos la quieren liar Mi milkshake pone hasta a las nenas a rogar Y todos se dejan llevar Mi milkshake revienta pasiones gavilán Y todos me quieren ensillar Tripeando pelotas, minotas, caleidoscópicas Pepas de colores, peca par de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Soy como Madonna pa' los tiempitos de erótica Soy psicótica, estrambótica Mechizando con miradas, soy hipnótica Con mi porte de bichita media gótica